¿A dónde estás? A tu sonrisa que no veo más Hasta el brillo de tus ojos desapareció Tú no eres el mismo que yo conocí Tú no tienes fuerza, tú no eres feliz Necesitas del Señor Basta de vivir en la vida de mentiras Basta decir que eres feliz si tú no lo estás Ay, yo conozco a alguien que puede ayudarte Que va a mudar tu vida para mejor Solo depende de ti y acepta Él da una chance para ti Deja que el susto cae en ti Y con certeza hoy tu vida va a cambiar Entonces verás que valió la pena Y hacer la diferencia De la ceniza hoy Dios te va a levantar Porque tú eres llamado, protegido, redimido para vencer Esta guerra usted no va a perder Pues tu Dios es poderoso y pelea con usted Tú eres llamado, eres comprado por la sangre de Jesús Vuelve a sonreír, vuelve a sonreír, vuelve a sonreír Hoy Dios tiene victoria para ti Vuelve a sonreír, vuelve a sonreír, vuelve a sonreír Hoy Dios tiene victoria para ti Basta de vivir en la vida de mentira Basta decir que eres feliz si tú no lo estás Ay, yo conozco a alguien que puede ayudarte Que va a mudar tu vida para mejor Solo depende de ti y acepta Él da una chance para ti Deja que el susto cae en ti Y con certeza hoy tu vida va a cambiar Entonces verás que valió la pena Y hacer la diferencia De la ceniza hoy Dios te va a levantar Porque tú eres llamado, protegido, redimido para vencer Esta guerra usted no va a perder Pues tu Dios es poderoso y pelea con usted Tú eres llamado, eres comprado por la sangre de Jesús Tu victoria en llegar a un plan a aquella cruz Cuando el Dios su vida por la tuya Vuelve a sonreír, vuelve a sonreír Hoy Dios tiene victoria para ti Vuelve a sonreír, vuelve a sonreír Hoy Dios tiene victoria para ti ¿A dónde está tu sonrisa que no veo más?